en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videocentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y se parte de la Corte Digital. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión conjunta del Centro de Estudios Constitucionales y las Casas de la Cultura Jurídica. Estamos muy contentos porque vamos a iniciar este año con la presentación de uno de los cuadernos de jurisprudencia que a todos en el Centro y en las Casas de la Cultura y especialmente al equipo que trabajamos en él nos da muchísima alegría y es el cuaderno de jurisprudencia sobre guarderías como prestación de seguridad social dentro de la línea de derecho y familia. Tenemos además una alegría, digamos, adicional por las personas que nos van a acompañar para comentar este cuaderno sobre guarderías. En primer lugar, van a estar con nosotros, va a estar con nosotros Noemí Asencio López, quien es coordinadora de la maestría en Derecho Social de la Universidad Autónoma de Guerrero, y Erika Lisset Delgado Millán, quien es la subdirectora de conciliación individual, sede de Durango, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como ustedes ya lo saben, digamos, si han seguido la transmisión de la presentación de los cuadernos y si han leído los cuadernos, esta serie que está desarrollando el Centro obedece a una necesidad de presentar las decisiones de la Corte, no tanto en esta presentación tradicional de sentencias emblemáticas, sino más de narrativa constitucional, ¿no? De cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado, cómo se ha mantenido, cómo se ha modificado la posición de la Corte en relación con algunos temas muy específicos, en este caso sobre cómo se ha modificado la posición de la Corte en relación con guarderías. Como ustedes ya lo saben, y como queda muy claro, digamos, en el cuaderno, si han tenido la oportunidad de leerlo, en los temas de seguridad social, específicamente en este, hay un cruce de caminos muy importante entre varios temas de derechos fundamentales que le interesan mucho al Centro de Estudios Constitucionales, que es el derecho de familia, el derecho de la seguridad social, el derecho laboral, y cómo esto tiene su componente de derechos humanos. Entonces, digamos, para desarrollar toda esta complejidad y toda esta riqueza, tanto del tema como de la reconstrucción que hizo el Centro de las Decisiones de la Corte en este cuaderno de jurisprudencia sobre guarderías, estructuramos esta presentación en tres bloques. En la primera de ellas, nuestras invitadas nos van a dar sus impresiones generales sobre la metodología de líneas jurisprudenciales, que es la que usa todos los cuadernos de jurisprudencias, y de escenarios constitucionales de litigio para reconstruir la jurisprudencia de la Corte en temas muy específicos. En este caso específico, para reconstruir el tema de guarderías como prestación de seguridad social. En un segundo bloque, las invitadas nos van a contar si consideran que ha habido cambios importantes en la manera de interpretar el derecho a la seguridad social, específicamente en el caso de guarderías, a partir de la Reforma de Derechos Humanos de 2011 o de otro evento jurídicamente relevante y tal vez menos vistoso y menos comentado, pero con cierto impacto de importancia en la interpretación de las guarderías como prestación de seguridad social. Y finalmente, en el tercer bloque, nuestras dos invitadas nos contarán de cuáles son los criterios o las reglas que destacarían en la jurisprudencia de la Corte en materia de guarderías como prestación social, es decir, como en términos más sustantivos, cuál es su lectura, tanto del cuaderno como de las reglas que ha generado la Corte al respecto. Entonces, sin más preámbulos, los invito a que veamos lo que tienen que decirnos nuestras invitadas sobre este primer bloque y quisiera empezar con la impresión de Noemí Asencio López. En primer término, Noemí, muchas gracias. Noemí, ¿estás por ahí? Creo que no, o hay algún problema con la conexión de Noemí, entonces modifiquemos un poco el orden de presentación, si les parece. Erika, no sé si tendrías algún problema no empezar tú. Buenas tardes a todas y todos, un gusto estar esta tarde aquí. Me gustaría felicitar al Centro de Estudios Constitucionales por esta iniciativa de estos cuadernos de jurisprudencia. Igual agradecer al doctor César Piña, director de la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Durango, por esta invitación a participar. Y bueno, gracias por estar aquí este día y pues estoy muy contenta de participar con estas grandes mujeres juristas aquí presentes, Noemí y Diana. Bueno, ahorita Noemí la traemos perdido un poquito, pero ahorita regresa. Y pues mi primera impresión, déjenme decirles que a mí me gustó, me encantó el cuaderno, porque en la facultad donde yo doy clases, aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la materia que yo imparto es la de Seguridad Social y de Derecho del Trabajo. Entonces a mis alumnos siempre les trato de hacer ver el derecho de una manera muy práctica, muy didáctica, para que lo puedan comprender. Y estos cuadernos van enfocado a eso, que de una manera práctica cualquiera de nosotros no es necesario que tengan el estudio jurídico, que sean abogados, sino que la sociedad tenga el conocimiento, la noción de todo el derecho que podemos tener, todos los derechos a los que podemos hacer valer frente a las autoridades y la sociedad. Los alumnos que van en un primer semestre, en segundo semestre, yo recuerdo cuando iniciaba, que nos ponían a leer a veces sentencias, ahí léanlas. Yo me cansaba de leer estas sentencias, yo decía, pues esto no tiene fin, y me mandan, y me mandan, y me mandan información. Entonces para mí era un poco saturado de información, y esto, pues ahora, a través de todo el proceso que ha tenido la Suprema Corte de los Derechos Humanos, cómo ha sido más práctico, más sencilla, esta forma de interpretar y de hablar, de que el lenguaje sea claro. Y esto es lo que a mí, la verdad, me gustó, que es muy claro, muy preciso. Y que da la oportunidad también a personas que aún no están seguras de lo que quieren estudiar. Y con estos cuadernos, si alguien los encamina o lo empiezan a observar aquí en internet, en Facebook, YouTube, y dicen, a ver, este cuaderno, ¿qué dice? A ver, esta licenciada, ¿qué tanto está diciendo de que está fácil? Pues los van a entender, y a lo mejor les apasiona la acción jurídica, y en verdad empiezan a estudiar el derecho, y lo hacen valer para las personas, o son en algún punto juzgadores, ¿no? Esto creo que debe de seguir creciendo. Y a mí me gustó por esta parte. Me gusta la forma en que recopila, porque también siempre se habla de otras materias. Siempre va muy encaminado, que a adopción, que a divorcio, a cosas que realmente se ven a lo mejor a un diario. Pero las guarderías sí son temas que han quedado ahí, que el artículo 123 constitucional no lo dio a todas las trabajadoras y trabajadoras ya ahora, pero que ahí simplemente quedó ahí, pues teníamos esos derechos y que a la fecha no sabemos. Y yo les digo a mis alumnos, en algún momento ellos van a estudiar, van a estudiar derecho porque pues quieren ganar dinero, porque ya se quieren hacer políticos, pero no ven más allá. Y les digo, ¿por qué no tienen la intención de a lo mejor ser maestros, y que les guste y les apasione y lo hagan? O en algún momento tú puedes ser patrón, y vas a tener que ver esta seguridad social para tus trabajadores, o vas a ser un trabajador y tienes que saber valer tus derechos como trabajador. Entonces les digo, debemos de conocer de una parte, de otra, o de juzgador. Debemos de tener todo este campo abierto nosotros como profesionales del derecho, pero en algún punto pues tenemos un familiar que siempre al abogado van a preguntarle, oye, ¿y qué pasa si esto? Entonces, bueno, mira, ven, y te digo de guarderías, porque aquí este libro, este cuaderno, me está diciendo de la manera más sencilla y práctica. ¿Qué más les puedo decir? Con la reforma que se llevó a cabo el 12 de marzo de este 2021, se elimina la forma de sistema de creación que era de jurisprudencia, de cinco jurisprudencias de reiteración, y se hacía, ¿no? Con esto se elimina. Entonces ahora lo que tienen que hacer es comenzar el sistema de precedentes. ¿Y qué lleva? Pues que todos, todos, ahora sí, todos, no solamente como juristas, debemos saberlo, sino que la sociedad debe entender y debe comprender, y debe estar un poco más informada. Y es por ello que son estos cuadernos, este cuaderno que se está enfocando para llevarlo a cabo, para pretender mejorar la sociedad. Aquí en esta introducción me gusta que el ministro Arturo Saldívar hace la mención de que el cambio que se debe de generar va a impartir, va a hacer que la, que sea un impacto social, que todos tengamos el conocimiento y que haciendo este impacto social, pues los derechos fundamentales van a brotar de manera, como una fuente, porque así vamos a entenderlos de manera muy clara, de manera muy específica. Haciendo estos libros, estos cuadernos, y estas pláticas y charlas, va a ser de una manera en que nosotros podamos comprenderlo, de poder llevar a cabo esta dinámica de comprensión de cada uno de estos derechos que tenemos. Las guarderías, como les decía, pues han sido olvidadas a través del tiempo, con un derecho adquirido en el 123, pero si bien fue adquirido, no se tomó en consideración y a lo mejor se tomó en cuenta más riesgos de trabajo o otra prestación, y guarderías quedó ahí. Pero ¿qué pasa cuando ya la sociedad cambia? Porque eso estamos evolucionando constantemente. En un inicio, el hombre era el que aportaba el sustento de la familia, y pues la mujer obviamente cuidaba a todos los hijos y sobrinos y todos los que hubieran, los cuidaba. Pero ahora la necesidad económica o las familias que están separadas, pues evidentemente los dos tienen que trabajar. Y es aquí donde ya empiezan los cambios y la forma de cómo se ve el derecho, porque también la forma de que se redactaron las leyes en su momento son muy diferentes a las de ahora, porque ahora vemos unos derechos humanos, vemos una igualdad. Escuché un ruido, no sé si me están hablando a mí. Vemos la igualdad, tenemos que ver la no discriminación, emparejar estas leyes a que sean igualitarias y esta transformación de los derechos humanos, ha provocado que nos veamos y que vayamos a, ¡ah, caray, sí es cierto! Antiguamente pues se veía esto, no quiero adelantarme porque esto es parte de lo otro, pero antes la ley hablaba en específico, por ejemplo, el hombre trabajador, pues la mujer es la que cuida al niño. Y ahorita en este cuaderno vamos a ver cómo se cambia todo y cómo se están vulnerando los derechos fundamentales con este ejercicio de este cuaderno. Entonces, yo los invito a que lo chequen y que lo vean. Ahorita vamos a ir desmenuzándolo un poquito más y vamos a interpretar algunas sentencias que están aquí en este cuaderno. Erika, muchísimas gracias. Tienes razón, ¿no? Tienes razón en todo lo que dices y esa es el, digamos, parte de la motivación para hacer este tipo de cuadernos así como los está presentando el centro. ¿No? Como dejar de hablar, digamos, no dejar de hablar sino mostrar una narrativa alternativa, por ejemplo, el derecho a la seguridad social que es un monstruo, es enorme, digamos, es un monstruo no porque esté mal, sino porque es enorme, sino distinguir escenarios constitucionales de litigio, es decir, atender más a cuáles son los problemas sociales específicos que generan cierto tipo de litigios y no simplemente empezar por ver las normas, las leyes, los precedentes que a veces se desvinculan en las sentencias mismas de los problemas sociales que los generan. Y en específico con guarderías es como muy claro porque ahí hay problemas de familia muy claros, hay problemas de género, hay cuestiones también de relaciones laborales, de quienes tienen derecho a esta prestación de seguridad social y por qué. Entonces, metodológicamente pareció una buena forma de abordar un tema además que no es solo un problema de madres, padres, hijos o cuidadores sino que también es un problema presupuestario como se ve en las sentencias de la corte de cuánto dinero a quién, que también es un problema de derecho de daños en los casos más terribles pues, de reparación de daños. Entonces, es un universo que a veces a uno le queda un poco en lo oscuro si no conoce las sentencias de la corte sobre estos temas o si no conoce la integración de este derecho a la seguridad social más en específico. Bueno, y con esto ahora sí los dejo con Noemi, Noemi, por favor, cuál sería como tu posición en relación con este primer bloque. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada muchas gracias por darme esta oportunidad de poder estar hablando y debatiendo un poquito, comentando sobre estos cuadernos de jurisprudencia que creo que ayudan a acercar tanto a los postulantes, a los académicos, a los estudiantes, a la sociedad, a conocer este tipo de temas. Creo que esta idea, como bien lo mencionaban, de estar analizando una situación en específico, como en este caso, no solamente el derecho a la seguridad social, sino específicamente guarderías, ayuda a ser más dinámico, a conocer mejor cómo ha evolucionado, si es que ha evolucionado, los criterios de la de la corte en relación a ese tema en específico. creo que su micrófono se apagó, no te escuchamos, perdón, sí, le cerraron el micrófono, ya, perfecto. Sí, perfecto, muy bien, perdón, creo que en esta, en este cuaderno pudimos analizar, bueno, se puede analizar cómo ha evolucionado la forma de de analizar este, este tema, incluso cómo ha ido evolucionando primero en la corte y de ahí en la legislación, ¿por qué? Porque como Erika mencionaba, es una, primero era la visión de que la mujer era la encargada del hogar cuando surge la, la primera ley del seguro social en 1943, ni siquiera había todavía, este, estaba contemplado las guarderías, esas también en 1973 cuando ingresa, pero hay una, una situación muy particular, ¿no? Que es solamente era para las mujeres y si un hombre asegurado, trabajador, quería ingresar a la, a, a este, a las guarderías, tenía que tener ciertos requisitos que es, que vamos a ir comentando, entonces ahí vamos viendo cómo, también, como ha ido evolucionando la sociedad, también vamos, va evolucionando tanto los criterios como, también la legislación, ¿sí? Porque ahorita ya podemos ver que ya por fin, después de, de varios años en que la corte ya había mencionado que era inconstitucional, que existieran ciertos requisitos específicos para el hombre, por fin ya existió esa, esa reforma, pero es importante que la sociedad lo conozca, es importante que hacia quien va orientado se conozca, y esto también lo hemos visto con las diferentes resoluciones de la, de la corte en las que ha dicho que incluso nuestro lenguaje lo tenemos que bajar un poquito para el mejor conocimiento, para que a las personas a las que va dirigido todo este análisis normativo, todas estas, estas sentencias que está emitiendo la corte, la, la sociedad las conozca y no solamente las conozca, las entienda y las comprenda, y creo que esta forma como están desarrollando estos cuadernos es una forma muy dinámica, muy entendible para los estudiantes, incluso para nosotros, porque a veces al estar queriendo encontrar criterios es un poco complicado irlos relacionando y desde la perspectiva del derecho social también, un asunto lo podemos ver desde diferentes perspectivas como aquí lo mencionaba, incluso se habla del interés superior del menor, no solamente de ellos sino que también las guarderías como pueden ser este lugar donde se les da ese resguardo a los, a los niños y como mencionaban ahí, lo están relacionando con otro cuaderno este, jurisprudencial, esa parte creo que es muy interesante para que también nosotros conozcamos que no solamente nos tenemos que basar a un tema en específico sino que para una situación en particular que suceda tiene muchas percepciones, ¿no? Tiene muchas connotaciones que nosotros también tenemos que conocer, tenemos que desmenuzar para poder encontrar una solución integral y que en verdad funcione a la sociedad. A veces los académicos o las resoluciones que se dan están a un nivel donde es difícil que se pueda llegar a atacar una realidad social muy particular y no quiero abundar más hasta el siguiente bloque que creo que es el que tenemos que hablar pero si hay unos puntos interesantes ha habido evolución claro que sí pero como todo hay que hay cuestiones que perfeccionar para que podamos garantizar estos derechos de los de los niños y de las madres y de los padres trabajadores para el acceso de las guarderías. Gracias. Noami, muchísimas gracias y pues por todo lo que nos dijiste pero específicamente sobre eso último y es que el problema de las guarderías no es solamente un problema de lo que dice la ley o lo que dice la corte sino que es un problema social urgente importante y frente al cual las decisiones mismas de la corte resaltan que hay una cuestión de déficit que es necesario atender pues no entonces no es solamente si hay decisiones han evolucionado sino a qué problemas están atendiendo si es que lo están haciendo y si lo están haciendo de una manera satisfactoria pues no que es una pregunta que claramente queda queda abierta ahora digamos para apuntalar este primer bloque me gustaría preguntarles a las dos ustedes metodológicamente cómo ven estas diferentes acercamientos a las decisiones de la corte no porque hay una que es digamos la más la más usual que es la presentación de sentencias emblemáticas no por ejemplo la decisión respecto de la guardería a veces es una decisión emblemática y eso es cuando se piensa en guardería se piensa en eso o la primera decisión sobre discriminación hacia los hombres cuando se trata de requisitos para acceso a guarderías y frente a esta otra que es la reconstrucción de líneas jurisprudenciales ustedes cómo ven ese contraste hasta de tradición jurídica entre una metodología de lectura de las sentencias de la corte y otra si quieres empezamos contigo Erika creo que como sociedad como lo estábamos diciendo hemos evolucionado o vamos evolucionando día a día y la suprema corte eso es lo que pretende también evolucionarse y no quedarse con algo y que no solo los juristas sean los que te conocen tengo muchos maestros ya de edad avanzada y así estaban repletas sus bibliotecas llenas de libros que leían y leían y leían y tenían este conocimiento pero los libros eran tan caros no tenían mucho acceso a ellos los alumnos en aquel entonces pues el maestro se los prestaba un momento para que los vieran y ya y esta evolución del hombre de los derechos de los derechos y de la forma en ver y hacer el derecho creo que es fundamental y es bonita a mí me gusta esta parte más si me lo hubieran dado a mí cuando iniciaba la carrera creo que estaría más enamorada de lo que hago anteriormente porque para mí era un suplicio la verdad estas sentencias que había antes yo sufría al leer todo esto porque también era un lenguaje jurídico y técnico entonces el querer comprender en un primer semestre en un segundo semestre para mí se me dificultaba y yo decía en verdad toda mi vida voy a estudiar esto y ahora con esta práctica esta forma tan sencilla de estos cuadernos a mí la verdad me encanta y es lo fácil que podemos entenderlo y verlo y comprenderlo que para mí yo me quedaría con esto como les digo si yo estuviera en mi época de estudiante yo agarraría estos libros en este momento y sería mucho más fácil para mí entender y comprender el derecho muchas gracias Noemi creo que como bien la menciona Erika esta es una forma más fácil para el entendimiento de los que van a ser los futuros postulantes abogados que van a estar ayudando asesorando y guiando a la población en ciertas situaciones muy específicas los dos las dos formas las dos metodologías me gustan porque en esta nos va dando temáticas un tema de problemáticas y las va dividiendo y cada división nos va mostrando diferentes resoluciones que van cronológicamente y vamos viendo cómo si existen esos cambios y la otra analizar específicamente una sentencia creo que también ayuda mucho para poder ir comprendiendo ya que por qué la resolución que están dando por qué la la Suprema Corte tomó esa decisión en específico analizar ese ese debate que se va realizando en toda la la sentencia analizarlo comprenderlo creo que ayuda mucho también a incluso a los estudiantes para poderlos inducir a cómo es la argumentación jurídica que creo que esto es algo muy importante que se debe de enfocar el estudiante a aprender cómo es este razonamiento lógico jurídico que tienen que ir relacionando y cómo relacionar lo que son los convenios tratados internacionales con la este la normativa nacional para darle una solución a un caso en específico me me agrada mucho y me me gusta leer cada sentencia en específico porque entender la visión y todo lo como ellos como en la corte los ministros van desglosando un derecho incluso a veces uno no no ve la problemática desde la misma perspectiva por ejemplo como comentábamos en lo de los hombres que tenían que cumplir ciertos requisitos para que sus hijos pudieran ellos pudieran ingresar a las borderías sus hijos esto no nos dábamos cuenta nada podemos decir bueno si es violatorio no va contra la igualdad pero no nos dábamos cuenta o a veces uno no se da cuenta que también es discriminación hacia la mujer ¿por qué? porque es por la construcción social que se tiene de que la mujer si el hombre trabaja es porque la mujer está en casa cuidando a los niños entonces ahí al momento de hacer ese análisis nos vamos dando cuenta de cómo este cómo cada caso tiene diferentes formas de analizar y que debemos de profundizar porque una situación en particular como en esta también viene a solucionar otro tipo de soluciones o esta situación se está dando por problemas que tenemos en otro tipo de situaciones como es lo de la perspectiva de género que todavía nos falta avanzar un poquito más llevamos un gran avance pero falta falta mucho por hacer para que en verdad lleguemos a esta a dar esas resoluciones o que se demitan esas resoluciones incluso desde nuestra labor como académicos o como abogados lo hagamos con perspectiva de género Noemi muchísimas gracias además porque con esto ¿qué dices? me das la oportunidad de hacer un paso muy elegante hacia el siguiente bloque antes de eso hay muchísimas preguntas sobre bibliografía ¿no? dónde se puede conseguir como libros y el dato de tratados internacionales convenios y los cuadernos de jurisprudencia sobre seguridad social en la introducción y en las conclusiones traen un cuerpo bibliográfico básico e importante entonces creo que voy a hacer la propaganda a los cuadernos en primer término lean los cuadernos para conocer las decisiones de la corte pero leerlos también se van a encontrar con datos de bibliografía nacional e internacional adicional sobre este tema en general de seguridad social y en específico sobre guardería sobre pensión de viudé sobre concubinato ustedes ya podrán ver lo que hay entonces decía que con esto que dice Noemi podemos pasar al segundo bloque y en el segundo bloque me gustaría preguntarle si ustedes consideran que ha habido cambios importantes en la manera de interpretar el derecho a la seguridad social específicamente sobre guardería o sea ya entrando en materia a partir de la reforma de derechos humanos o algún otro evento jurídico que ustedes consideren relevante me refiero por ejemplo a esta inclusión de la perspectiva de género en el análisis de este tipo de casos como en el análisis de problemas de familia y la regulación de familia vista no solamente en el derecho tradicional de familia sino como lo regula la seguridad social y como lo regulan digamos otros ámbitos del derecho y también voy a aprovechar que tengo a Erika acá y esta es una curiosidad digamos ya más personal y es ¿cómo ves tú como especialista en laboral esta relación entre laboral y seguridad social en específico sobre guarderías y claro tomando en cuenta las decisiones de la corte entonces si quieren empecemos al revés esta vez empecemos con no a mí y seguimos con Erika claro que ha existido una 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 evolución a partir de la de la reforma en derechos humanos en la constitución la forma en como se hay se han realizado las interpretaciones ha cambiado la la perspectiva de género comenzamos a verlo un poquito más con las resoluciones que emite la la suprema corte muy algunas muy atinadas con un análisis muy profundo de de la violencia que se estaba o que que estaban viviendo que estaban viviendo con anterioridad las las mujeres no que solamente la violencia por por la sociedad por la normativa como les mencionaba hace unos momentos la ley del seguro social establecía muy en específico que para poder acceder a las guarderías si eras mujer bastaba con ser mujer y que tuvieras vigente tu seguro tu seguro social pero si eras hombre tenías que cumplir con ciertos requisitos que fueras viudo que estuvieras diversidad de que tuvieras la patria potestada o la custodia de los hijos y ahí es donde se ve la división y como lo lo llegaba a mencionar esto porque era porque en esos momentos socialmente esa era la visión si en un hogar y si es un hogar de la familia papá mamá hijos se entendía que el hombre salía a trabajar era el que aportaba la cuestión económica por cuestiones de género nada más no por capacidades o por falta de oportunidades sino por la si el hombre trabajaba entonces la mujer se quedaba en casa para el cuidado de los hijos entonces no había necesidad que un hombre ingresara o tuviera el acceso a las guarderías ¿por qué? porque ya tenía quien cuidaba a los niños pero las mujeres cuando trabajaban se entiende que el hombre no se quedaba en casa entonces no había quien cuidara a los hijos entonces ahora sí vamos a se da este servicio ¿por qué? porque empieza la mujer en este ámbito laboral y se previene que quien va a estar cuidando a los niños en la primera infancia que es hasta los cuatro años ¿por qué? porque de ahí se supone que ya ingresan a la escuela entonces ya es más fácil para las mujeres en ese momento poder acceder pero con estas reformas que se han dado y aparte porque como sociedad también hemos evolucionado nos damos cuenta que actualmente en un hogar no basta con que uno ya sea hombre o mujer salga a trabajar en muchos hogares ambos salen a trabajar algunos tienen esta prestación algunos no entonces en atención a eso era necesario que se hiciera esta esta reforma porque les puedo poner un ejemplo probablemente la mujer tenía si tenía la seguridad social la prestación pero era por el por el liste y el hombre por el seguro social pero la guardería que más les convenía a ambos por horario por ubicación era la del seguro social ¿qué pasaba? la mujer no tenía este seguro entonces no podían acceder a esa guardería que les convenía a ambos como familia entonces la mujer tenía que buscar por su lado la guardería que tendría asignada aunque le quedaran más lejos o buscar quien cuidara a los niños entonces ¿qué es lo que estábamos o qué es lo que estaba pasando? una violación no solamente a los al hombre por esta discriminación por género sino también tanto a la mujer como al menor y aquí se estaba afectando el interés superior del menor porque obviamente como padres lo que se va a buscar es un un lugar cercano ya sea al trabajo o al hogar donde tú pongas a tu hijo al cuidado para que al momento de que tu transcurso sea más rápido llegar a ese lugar en específico y con esta situación lo que hacían es que a veces tenías que alejarte de ese del radio de donde tú trabajas o de este tránsito que tú tenías para poder acceder a esta a esta prestación en específico que es la guardería entonces claro que hubo evolución y como lo mencionaba de ya llevaban años la corte mencionando y amparando a hombres bueno a familias porque en los en estos amparos iban tanto el hombre la mujer y el menor en estas demandas para poder pedir el acceso a las guarderías ya en una reforma del 2020 a la ley del seguro social ya hacen ese cambio lo cual permite que ya sea de manera general el acceso a las a las guarderías que espero que esto sea un pequeño avance para esta esta prestación digo avance porque hay cosas por por mejorar obviamente y que también han relacionado con la parte laboral pero voy a dejar que mi compañera Erika Millar continúe por esa parte Muchísimas gracias Noemi y Erika que piensas sobre lo que dijo Noemi y sobre el tema general Yo me regreso y disculpen que me regrese tanto pero a la hora de que me dijeron el que viniera a participar aquí me iba mucho a como fue mi parte de estudio y yo recuerdo que en la facultad nos decían siempre que el derecho estaba dividido en tres partes en tres ramas fundamentales el derecho público el derecho privado y el derecho social y bueno en el derecho privado está civil el mercantil en el público el constitucional administrativo penal internacional y en el derecho social pues estaba laboral agrario y seguridad social así como que muy perdido pero como que entraba y no entraba y bueno ahora con esta reforma del 2011 pues que ha hecho estos derechos humanos así vamos a revolver todo 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 es un conjunto todo ustedes lo quisieron separar y está bien para que lo vayamos desmenuzando de poquito en poquito pero que pasa aquí estos cuadernos pues nos dice viene parte de la constitución porque obviamente se maneja el amparo se maneja el 123 el 4 el 3 del hecho la educación también pero pues también nos habla acerca de la familia que es parte integral de la sociedad parte integral de la vida del ser humano y me gusta porque se van se van uniendo estos derechos se va uniendo el derecho laboral se va uniendo el derecho de la seguridad social y se va trabajando de una manera holística a mí me gusta esta manera holística que va viendo de manera sutil como todos vamos de la mano todos estos derechos van emparejados entonces a mí me encanta ver esta evolución de estos derechos humanos que nos los hace más sencillo estudié hace algunos años la maestría y nos ponían en división en una especialidad y pues obviamente yo escogí derecho social me voy a esta materia y después al tiempo se abre la maestría de derechos humanos y yo dije wow mejor me hubiera iniciado con esta maestría de derechos humanos porque aquí te habla un poquito de todo y te lo va desmenuzando muy fácil muy ligero y esta evolución de los derechos fundamentales pienso que eso ha hecho y provocado en esta sociedad que vayamos entendiendo y conociendo poco a poco que todas las ramas son obviamente un árbol pero que todas estamos unidas y que todas no las debemos de separar entonces de ahí que pues tenemos que ver la discriminación que están haciendo con el hombre y también por qué no por la mujer por estos estereotipos que teníamos que nada más el hombre trabajaba y punto ¿no? entonces ahí sí nos remarcan en estos cuadernos es que hay estereotipos que todavía tenemos arraigados y que hay que irlos eliminando la armonización de las leyes que se tuvieron que hacer y se tienen que hacer porque hay errores aún y errores bueno puedo decir errores pero pues antes era la sociedad así o antes como sociedad así nos enseñaron ¿no? entonces que ahorita pues ya vamos evolucionando y tenemos que cambiarlo tenemos que ir modificando nuestra concepción nuestra forma de pensar nuestra forma de ver la vida entonces ¿cómo se van uniendo el interés superior del menor también? porque antes aquí en esta relación que me preguntabas del derecho al trabajo y la seguridad social pues era el trabajador y sus beneficiarios o sea ahí hay sus beneficiarios ¿verdad? y beneficiarios pues se imaginan a la esposa y a los hijos después esto es así como que es otra secuelita ¿no? ahí va entonces pero no los tomaban así como en cuenta y ahorita es súper importante esta relación que hay del interés superior del menor en cómo proteger toda esta familia cómo proteger al trabajador porque evidentemente si el trabajador no va pierde el derecho pierde el trabajo pierde el derecho a la seguridad social a la guardería y es un caos para esta sociedad entonces hay que proteger entonces todo esto no sólo no sólo al trabajador sino toda su estructura todo su núcleo familiar y que esté mejor ¿no? que tenga esta calidad de vida yo pienso que la relación entre trabajo y seguridad social pues debe de generar esta seguridad esta estabilidad no sólo económica sino emocional del trabajador y de decir mi hijo está bien cuidado en una guardería que aquí en el libro bueno el libro está dividido en ocho partes y una de ellas es la reparación del daño que nosotros deseamos y que nunca pase algún accidente en una guardería ¿verdad? pero ¿qué sucede aquí? y aquí en este libro no lo no lo platican no lo va diciendo ¿qué sucedió? ¿qué pasó? ¿cómo pudieron acceder a este derecho después de algo tan lamentable ¿no? pero que también existe esta reparación vemos la protección a la vida vemos la protección a la seguridad social porque también les digo tenían nada más como el trabajador y sus beneficiarios y ahorita esta protección pues es protección el núcleo del trabajador y su familia este núcleo está fortalecido pues con una protección a una seguridad social una protección a la vida a la integridad física del menor de los menores a la salud el derecho a las guarderías a la no discriminación entonces creo que ha avanzado bastante aunque parece lento es como los pasos a la luna que los vimos en su momento y que va caminando que él parecía que iba rápido me imagino que el astronauta veía sus pasos a todo lo que daba y nosotros veíamos este avance poco a poco pero hasta dónde llegó ¿no? hasta dónde pudimos llegar los hombres ya llegamos a la luna entonces si estando aquí en la tierra vamos a este paso que mejor que vayamos a pasos agigantados y más pronto todos entendamos y comprendamos lo que es el derecho y el derecho a la seguridad social no dejarlo de lado porque como yo les decía estas ramas estas clasificaciones pues decían como que a veces si te tomo en cuenta y como que no como que a veces si existe el derecho a la seguridad social y no pero esta lucha de nuestros legisladores en su momento del 123 al hacerlo pues se vio el que se hiciera una protección bastante a los trabajadores y que después como decía 9000 pues no no estaba antes contemplado guarderías y que se fueron agregando estos derechos que 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 se requerían conforme a la sociedad pero que evidentemente vamos cambiando y que tenemos que evolucionar y y bueno esta como les menciono estos derechos a mí me gustan porque lo van haciendo armónico lo van haciendo estable y no como que aquí aquí te voy a poner el constitucional y aquí te voy a poner el derecho laboral no creo que todos vamos tenemos que ir a la par y entender uno por uno como como al tocar un piano no la melodía va a ir poco a poco sintonizándose y poco a poco armonizando para hacer una canción hermosa que que esta es la idea de estos cuadernos el que lo vayamos comprendiendo poco a poco el que asimilemos estos derechos el que podamos adquirir más conocimiento jurídico y técnico y también de manera práctica y sencilla que yo decía no es que yo estoy a favor que estos cuadernos están relajados y escuchaban y pues sí también como como juristas debemos ver esta parte de la forma en que se va desarrollando lo que es una sentencia pero igual también yo aquí en mis anotaciones la estructura de las sentencias yo las veía bueno las vemos como juristas y hay un preámbulo que es como un lugar fecha partes nombre del juez del juzgador el resultando que somos antecedentes del asunto el considerando que son motivos o razones de a qué es lo que estamos viendo los puntos resolutivos que es la parte final donde precisa esta forma y y el pie de la sentencia donde nos dice quiénes son los que actúan en esta sentencia quién emite la resolución y con estos cuadernos vemos de una manera bien práctica de cuatro cuatro formas de esto de esta estructura que yo les digo de sentencia que son a veces pues obviamente se los resumí son muy largos en el proceso porque nos enseñan pruebas y y qué se dijo y qué se hizo qué amparo se promovió y cosas así aquí lo que vemos con esta este cuaderno pues que se sintetizan los hechos reales nos cuentan una mini historia tengo un hijo de de 13 años y siempre que llego me dice mamá te tengo un chismecito un chismecito que ahorita es la moda ¿no? y ya me cuenta de un tiktok o youtube de equis cosas pero yo aquí les puedo decir aquí está el chismecito de una vida real de un caso concreto de algo de algo que pasó y que que a veces pensamos no nos va a pasar o le pasó a fulanito de tal y ya lo vemos más cerca pero esto es la vida real y cómo podemos entenderlo y asimilarlo esto me gustó porque aquí está un abogado un día me dijo licenciado usted no se aburra de su trabajo y le digo claro que no yo aquí tengo el chismecito de las partes a todo lo que da aquí aquí está el trabajador aquí está el patrón yo estoy viendo cómo poder armonizar y poder conciliar a las partes entonces es igual aquí aquí viene esta parte luego se formulan preguntas para hacer una referencia al problema jurídico y luego se sintetiza el criterio de la de la corte ah bueno pues se valora esto esto los puntos ya en específico del del derecho que está solicitando o el derecho que se puede acceder conforme artículos y pues en síntesis ya en qué termina esta resolución esta es parte de lo que me gustan de estos cuadernos porque de una manera muy práctica y sencilla ahora sí tenemos el chismecito así en cortito y creo que que los derechos humanos deben de ser así sencillos sin tanto tanto papel tanto escrito tanto tanto esa es mi mi aportación no sé si quiere ser que les diga algo más Erika muchas gracias con lo del chismecito me parece súper oportuno que lo digas porque esa fue como una de las preocupaciones también al momento de pensar en estos cuadernos y es muchas veces y ese es un error también en el que incurren las sentencias de manera muy frecuente no se sabe qué fue lo que pasó ¿no? como que empiezan un poco con esta historia procesal de tribunales de amparo que van vienen de tribunales de instancia de jueces y no se entiende qué fue lo que pasó y creo que lo básico es no perder de vista que detrás de la sentencia hay un problemón seguramente de años de personas que tienen en juego no solamente su propiedad sino su bienestar física intelectual emocional entonces no es solamente un problema de interpretación jurídica por interpretación jurídica sino hay problemas sociales muy agudos que se responden de determinadas maneras por parte del judicial y para cerrar este segundo bloque quisiera que las dos preguntarles un poco cómo pasó en el primer bloque ustedes creen y creo que la respuesta es sí pero creen que ha habido un impacto de la reforma de derechos humanos o de otros eventos no sé de la idea de interés superior del menor de perspectiva de género de que la interpretación en derecho de familia ha modificado como se entiende seguridad social si ustedes han visto y si es así cuál ha sido el impacto de algún evento jurídico importante en la interpretación de esta prestación de seguridad social como manera de cerrar este segundo bloque si quieres empezamos contigo Noemi Sí, gracias claro que ha habido yo considero que sí existe un cambio ha existido una forma como bien lo mencionaba Erika ya no estamos viendo tan cuadrado o nada más desde una sola visión de derecho laboral derecho penal derecho civil sino que con esta reforma en derechos humanos nos permite expandirnos y hacer una mayor interpretación fijarnos en la persona en qué es lo que en verdad necesita la persona y de ahí ya dar una una solución o bueno por lo menos así se tiene que ver ya no tenemos que ver los expedientes como como nada más un número como una situación aislada sino que ver como la persona a los que están siendo parte en ese en ese conflicto en específico como les está afectando y de dónde viene esa situación creo que esto esto ha ayudado mucho incluso las como las interpretaciones que va dando la Suprema Corte nos ayudan a también a realizar esa ese análisis ya con una una visión diferente ya no verlo tan tan acartonado tan este tan tan cerrado sino que nos permite ver desde diferentes diferentes derechos que se pueden estar violentando y te permite atraer diferentes convenios tratados de diferente manera analizar estas estas situaciones como 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 el la ya la los jueces tienen incluso la obligación ya de 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 verlo con perspectiva de derechos humanos cada cada asunto que que estén resolviendo y creo que ahí ha existido toda todos estos cambios que faltan falta ser un en ciertos temas falta hacer un avance mayor yo creo que sí nos falta hacerlo como lo mencionaba también Erika hacerlo de una forma entendible a pesar de que ya hay unas resoluciones que dicen el lenguaje tiene que bajar para que a quien va dirigido lo entienda han existido ya jueces que lo han hecho obviamente la parte técnica se queda en el juzgado pero para quien va dirigido incluso ya van haciendo una propia redacción entendible para las personas incluso redacción entendible para los niños entendible para incluso los los traductores deberían de estar ahí para traducir lo que se está dando en estas sentencias a las lenguas originarias a estos estos a que no solamente en el idioma español lo estemos dando si la persona es de alguna de un pueblo originario y que el español no es su lengua natal obviamente si para los que hablamos español de manera natal a veces no entendemos las sentencias ahora una persona que no es su lengua natal va a ser más complicado que pueda entender creo que sería una parte de integrar de hacer esta 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 inclusión que que se ha mencionado para que pueda podamos hacer que el derecho lo que se está haciendo la evolución lo que lo que se va marcando para poder mejorar la la situación o la realidad social de las personas en verdad pueda llegar a quien va dirigido y un ejemplo perdón que me base tanto al de los hombres hace tiempo me tocó precisamente analizar este tema de la seguridad social de guarderías con la perspectiva de género por eso se lo tengo que me tocó analizar una una sentencia por eso la tengo muy muy presente incluso con lo que mencionabas de la guardería a veces también vino a dar muchos cambios porque no solamente se veía desde la 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 parte de que no se estaban cumpliendo con todos los requisitos que no se daba la atención la supervisión a las concesiones de de guarderías que fue algo que se fue dejando y que nada decían el estado bueno tengo que cumplir con dar ciertos servicios de guarderías pero no veían más allá no veían por el interés superior del menor no veían por el cuidado de los menores porque se estaba se estuviera dando una atención adecuada a los menores creo que ahí nos va enseñando un poco cómo se van relacionando varios varios derechos para para analizar una situación muy en particular muchas gracias Erika por favor como yo les comento yo creo que si ha habido una evolución grande aunque parezca que no pero si ha habido una gran evolución y y no debemos de decir ay pues parece nada pero es como les decía es un gran paso estos avances y como como el la conjunción de estos derechos de no dejar uno por allá y otro por acá o dejar nada más en la parte laboral del trabajador y la seguridad social pues acá de este lado o la el interés superior del menor la protección a lo que es la la educación también aquí se ve claro en esto en este cuaderno como la la discriminación del hombre en este artículo porque en el artículo doscientos uno doscientos seis de la ley del seguro social pues ya ponen específico al trabajador como decía Noemí hace rato que en el trabajador no solo la guardería o sea la guardería va a ser para mujeres trabajadoras y y en el caso de los hombres pues con una sentencia judicial que tenga la parte y ya muy en específico y con ciertas cláusulas que que están violentando el derecho de este de este ser humano pero que también están violentando el derecho fundamental a una seguridad social a una guardería de un niño con un derecho superior del menor esta evolución a mí me me gusta y y sí el el caso contundente que tenemos en México lamentablemente es el ABC la guardería ABC donde fallecen alrededor de 44 niños más o menos y y qué pasa con la reparación del daño como la Suprema Corte atrae este este caso para para verlo para ver qué se puede hacer o qué se hizo qué no se hizo qué es lo que se tiene que trabajar con la vigilancia con la seguridad con la como les decía con la integridad física de los que fallecieron y con los que que quedaron lesionados no entonces es por eso que la Suprema Corte atrae esto y que a partir de este este lamentable suceso es también como ponemos atención a a esta parte fundamental que es la guardería y que es la la el cuidado de nuestros hijos de cada uno de nosotros eh a quién dejamos responsable y quién va a ser responsable en esta parte y que aquí en este cuaderno pues nos va explicando nos va platicando de varias casos para una reparación del daño aquí en el cuaderno pues nos habla acerca de tres formas en que hay guarderías no una guardería por parte del seguro social que son los casos que hay con mayor problemática de las guarderías subrogadas y las que son las estancias infantiles pero evidentemente la primera y la segunda son las que tienen como mucho mayores casos y que entre la primera y la segunda hubo este lamentable hecho de la guardería ABC entonces que viene a evolucionar este derecho de no podemos permitir de que nos vuelva a pasar algo con nuestros niños con nuestra con nuestra vida con nuestros nuestros nuevos frutos del futuro no podemos permitir que vuelva a pasar y creo que fue un cambio trascendente y fundamental para nosotros en la evolución de este derecho de esta unión de estos derechos humanos Erika muchas gracias de hecho ahora que mencionas esto recuerdo que hay un documento de una instancia internacional de una institución internacional que estudia la situación de guarderías en México y una de las cosas que reconocen hay un montón de problemas pero una de las cosas que reconocen es que a partir de ABC la preocupación por la seguridad de las guarderías si es una cosa mucho más presente si hay como este cuidado mayor no sé si suficiente pero mayor en relación con las medidas de protección y seguridad para casos para casos de emergencia ahora sí que hay algunos problemas sociales que que están presentes por ejemplo y que digamos los informes mismos de las instituciones de seguridad social lo dicen de las instituciones públicas y es la insuficiencia por ejemplo de guarderías y como esta insuficiencia de guarderías impacta especialmente a las mujeres y si uno piensa en mercados laborales y en mercados de trabajo quienes resienten digamos principalmente esto son precisamente las mujeres por esta labor de cuidado que que han sido el rol de cuidado que ha sido asignado durante pues muchísimo tiempo pero además también está esta idea de bueno si no están las guarderías están las casas ¿no? entonces en las casas están los abuelos los tíos las abuelas las tías pero lo que nos muestran los informes también es que tristemente a veces las casas no son los lugares más seguros para los niños y que buena parte de la violencia ocurre precisamente en los hogares y todo esto lo digo porque claro lo que nosotros estamos viendo es una fotico muy chiquita de lo que puede ser el problema de guarderías mucho más amplio porque son las decisiones los casos que alcanzan a llegar a la corte pero el universo de casos de lo que pasa en guarderías supongo que requiere otro estudio como socio jurídico mucho mucho más amplio y dicho todo esto ya en el último bloque lo que me gustaría es que ustedes ya me me contaran me hablaran de su lectura de las decisiones como de estos escenarios constitucionales específicos a los que se refiere el cuaderno que claro está la cuestión de discriminación de género el caso a veces que se digamos que se lleva buena parte del cuaderno pero también hay otras cuestiones como el interés superior del menor como los problemas presupuestarios de cómo se asigna el dinero a guarderías y cuándo están las autoridades en la posibilidad de mover recursos de un lado a otro de cómo se hacen las reparaciones quiero que entremos digamos ya en materia sobre las reglas y sobre las los escenarios constitucionales de litigia a los que se requiere el cuaderno entonces si quieren empecemos al revés creo que la vez pasada empezó no a mí empezamos contigo Erika bueno pues miren el libro el cuaderno está dividido en ocho en ocho temas el cuaderno y empezamos con el primero derecho a la prestación al servicio de guarderías nos va redactando cada uno tienen diferentes sentencias y aquí la crítica que voy a hacer y sea constructiva viene un inicio como un gráfico vienen guarderías y ya viene requisitos diferenciados limitación al servicio ajustos responsables pero en el requisitos diferenciados me marca un AR 59 2016 un AR 700 2017 que son los expedientes el ADR 5113 2018 entonces a mí en lo personal me gustaría que se agregara que es un AR que es un ADR porque pues yo lo vi en un momento y pues tengo que saberlo ¿verdad? pero si yo abro este cuaderno y no soy experta en la materia pues bueno una AR pues es un amparo en revisión una AR es un amparo directo en revisión una I una acción de inconstitucionalidad no sé una contradicción de tesis a mí me gustaría que abajito de esta presentación de 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 este circulito que tenemos de guarderías de clasificación y cómo se se divide pues se agregara esta parte de de para poderla comprender a lo mejor las demás personas porque igual van a decir pues y eso ¿qué qué fue? ¿verdad? igual ya en el cuaderno conforme lo vamos viendo y vamos abriendo a mí sí me gusta la siguiente parte déjenme me acerco porque acá tengo mi acorde y lo estoy viendo y bueno aquí ya viene derecho a la prestación del servicio de de guarderías discriminación en por género y ya nos habla en específico requisitos diferenciados entre asegurada y asegurado para recibir el derecho al servicio de guarderías y bueno aquí ya nos habla Suprema Corte de la Justicia de la Nación Segunda Sala Amparo en Revisión y ya viene 59-2016 que es el número ¿no? y esta fue el 29 de junio del 2016 entonces ya teníamos nuestros derechos fundamentales y bueno aquí comienza el hecho del caso yo se los voy a resumir así súper rápido para para ver varios de poquito y bueno en este caso bueno pues nos dice que que en un nombre solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social guardería para su ir y en este amparo indirecto pues él manifiesta que el artículo 201 y 205 de la ley del Seguro Social pues era inconstitucional y era inconstitucional porque aquí él le estaban solicitando requisitos diferenciados en el caso que decíamos anteriormente pues que en el artículo manifiesta que debe de ser este viudo que debe de tener el la custodia una sentencia en la cual pues él pueda ya tener este derecho para acceder a una guardería y en el caso de la mujer pues no viene así o sea nada más dice la trabajadora y que agregue a su hijo a la guardería ¿no? entonces este ya era es un problema y el problema jurídico ya vienen las preguntas interesantes y es ¿por qué se le imponen a los hombres asegurados requisitos adicionales? En la segunda este requisitos adicionales porque esto estaría haciendo una violación a los derechos fundamentales al derecho a la igualdad a una no discriminación y a un derecho a la seguridad social en un segundo punto pues estaríamos hablando que se está negando el derecho a los niños y niñas al acceso a guarderías entonces viene el criterio de lo que es la corte y pues nos dice que imponer a los hombres requisitos no cuenta como una justificación razonable para darle un extra al hombre de pues ahora te vamos a agregar más para que tú puedas poder acceder a este servicio al final estás pagando una cuota estás aportando una cuota como trabajador y por qué te están negando este derecho el segundo es establecer requisitos diferenciados por ende está está privando de un derecho fundamental al acceso a guarderías y la justificación a guardería la justificación y el criterio de la corte bien sencillo para mí fue que se está violentando el artículo 123 constitucional en el apartado a la fracción 29 donde establece el servicio de guarderías procura la protección y bienestar de las y los trabajadores y sus familias entonces ya desde este artículo 123 ya le están marcando pues aquí dice las y los trabajadores trabajadoras y trabajadores yo no sé por qué estás haciendo esta exclusión en la ley del seguro social por qué lo estás haciendo y cuando dice que en el artículo 4 de la constitución pues busca que hombres y mujeres sean tratados por igual frente a la ley entonces aquí evidentemente estaba haciendo un acto de discriminación además que estaba siendo violentado los derechos de la niñez y el interés superior del menor al privado al acceso a guarderías fíjense que yo ahorita se los resumí así de manera cortita el primer el primer este la primera sentencia así fue de manera cortita está súper práctico viene este ejemplo después viene otro que me llamó mucho la atención que es el siguiente el amparo en revisión en 1369 2017 este es del 2018 y aquí la situación es que un hombre solicita que la guardería para su hija porque la madre tiene un trabajo temporal entonces al momento en que la madre la den de baja la niña va a perder el derecho a guardería entonces por eso el papá estaba solicitando que se llevara a cabo pues el derecho de él poder agregarla en el servicio de guardería y volvemos a este artículo 201 y 206 de la ley del seguro social que impone a los hombres requisitos adicionales este es el problema jurídico exigir a las niñas y niños acceder al servicio a través de un solo padre porque ahí era solo un padre es el que puede dar atención de guardería o sea tú vas a escoger quién si tú la mamá o tú el papá aparte de que estaban dándole más requisitos adicionales al padre pero le decían aparte tienes que escoger si tu mamá o tu papá entonces ahí ya estaba también así como ah caray ya nos están poniendo doble situación entonces vuelve otra vez el criterio de la corte y dice bueno aquí es imponer otra vez requisitos al hombre de más y el segundo era considerar que una niña tiene derecho a acceder solo con un beneficiario o sea puede tu papá o puede tu mamá ahora sí decide con melón o con sandía ¿con quién te quedas? entonces no era justo para esto entonces ante tal eventualidad alguno de los padres tenía que dejar de cotizar en algún punto y pues cómo iba a tener iba a perder o se iba a interrumpir el derecho a la guardería de este niño ¿no? entonces pues vuelve esta justificación y le dicen ok aquí el 123 constitucional vuelve a decir que las y los trabajadores tienen derecho al acceso a guarderías igual también nos dice bueno también hablaba acerca de lo que la discriminación a las guarderías la violación a derechos humanos a la discriminación la igualdad del seguro social y la en el interés superior del menor nos ha hablado así pero el punto era interesante porque al final le decía la Suprema Corte de Justicia al Instituto Mexicano bueno no es que decida uno o decida otro a los dos le vas a dar el derecho y va a estar beneficiado con los dos padres porque en algún momento uno puede perder el trabajo y queda respaldado con su otro padre entonces este este derecho como lo cambia a mí me gustó esta manera de cómo se ve hay otra que se me hace interesante y es el amparo directo en revisión la 51.13 del 2019 bueno aquí se las voy a decir como lo que lo muy práctico esto es mucho más resumido que las anteriores porque a mí me llama la atención dice algunos hombres denunciaron ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación y con la negativa del IMSS el IMSS me negó el beneficio por el servicio solo porque se presta a madres trabajadoras y a hombres viudos divorciados que jurídicamente tienen la custodia entonces aquí en este caso en específico nos hablaba de los estereotipos que mencionábamos hace ratito Noemí y yo que ahí en esta sentencia está así como super marcada de cómo nos hacen ver de que a ver entonces estás haciendo un estereotipo entonces me estás diciendo que solo las mamás tienen que cuidar a los niños y que los papás tienen que trabajar entonces aquí nos marca muy claro la forma del estereotipo y cómo se obstaculiza la democracia en las relaciones familiares o sea ya no podemos permitir eso ¿por qué? porque anteriormente quien tenía al mando la casa a lo mejor financieramente el hombre pero la mujer era la estabilidad de este hombre y ahorita no ahorita ya la paz tienen que llevar esta dinámica de trabajo los dos ¿no? y por ende ya no podemos seguir con estos estereotipos entonces aquí me gusta cómo en esta sentencia nos habla acerca de los estereotipos déjenme les cuento otra rápidamente porque si no a Noemi la voy a dejar sin sin algunas esto me gustó mucho es déjenme ver es del punto dos que habla de la edad máxima para recibir el servicio de guarderías pero en este caso nos hablaba a los ajustes razonables para la niñez con discapacidad entonces a mí me llama mucho la atención en este amparo en revisión del 166 2019 del 12 de junio del 2019 y empieza la historia de una mujer que formula una consulta al IMSS y su hijo es diagnosticado con un síndrome Prader-Will me imagino que así se pronuncia y ella solicita que continúe en la guardería este síndrome lo que pasa es que su hijo cronológicamente tendría cuatro años en ese momento pero mentalmente su hijo tenía menos años entonces ella pide que siga pues en la guardería porque a la edad de la señora pues todavía no cumplía la edad de cuatro años en la edad mental del niño cronológicamente entonces el IMSS pues le dice que no que a los cuatro años se suspende y se acaba este servicio entonces ahí interpone un amparo luego un recurso donde el juez valorando todas estas situaciones le dice ok este sí tiene el derecho el menor pero le vamos a dar nueve meses más entonces la señora no está de acuerdo con estos nueve meses estos cuatro años nueve meses que le están otorgando bueno nueve meses que le están otorgando además porque dice es que cómo lo haces o con qué facultad lo estás haciendo porque lo debamos de interpretar de una manera holística no nada más con la resolución de de un doctor que me diga que ya mi hijo parece entonces él cumplió cuatro años o sea cumplió los cuatro años entonces aquí la interpretación es que en esta en la suprema corte en la sala segunda pues empieza a estudiar más y ahí es donde dicen también que de manera holística se tiene que valorar más aspectos que no solo es el dictamen de un doctor sino verlo con mucho más fundamento para que pueda tener el acceso todavía a guarderías y que no sea discriminatorio porque ahí pues se argumentaba la discriminación por discapacidad pero en este caso también bueno en este y en otro caso hacen referencia a la discapacidad permanente y a la discapacidad no permanente discapacidad dependiente perdón discapacidad dependiente y discapacidad no dependiente entonces ella decía pues me lo estás discriminando aún así entonces se ve este trabajo que es lo que hace la corte y la justificación y dice no solo las personas con discapacidad las que son las que deben adaptarse sino la sociedad debe eliminar las barreras que limitan su integración me gustó mucho eso porque siempre vemos que hay una rampa o vemos esta problemática de calles con la cuestión para los bastones también y que a veces uno dice ay me doblé el pie pero tiene una razón de ser y que si te das ves más a fondo vas a entender que es para que toda la sociedad pueda caminar ahí mismo no solo el del bastón no solo el que camina normal el de la silla de ruedas que pueda subir con una rampa y es normalizarlo y no es como yo solo tengo el derecho y los demás pues que se ajusten a mí no todos debemos estar por igual y a mí esta parte de estas sentencias es lo que me hace ver que todos debemos entender comprender analizar que todos somos iguales y que todos debemos asimilarlo entonces le dejo a Noemí las demás o que vea otras aportaciones que creo que son muy interesantes Erika muchas gracias solo quiero reiterar algo porque están digamos llegando varias preguntas sobre eso que ya lo dijimos anteriormente y es si ustedes quieren hacerse una idea de cuáles son las normativas internacionales los convenios las decisiones relevantes en esta materia los invito a que busquen los cuadros de jurisprudencia los cuadros de jurisprudencia se pueden descargar de manera gratuita y se puede acceder a ellos de manera gratuita en la página del Centro de Estudios Constitucionales y es muy fácil ustedes entran a su buscador de preferencia el que sea Google Mozilla el que sea ponen cuadernos de jurisprudencia Centro de Estudios Constitucionales y van a encontrarlos todos y van a encontrar los cuadernos de seguridad social donde está la normativa internacional es dicha esta propaganda política no pagada Noemí por favor Muchas gracias De verdad creo que por cuestiones de tiempo no nos da para analizar todos como bien lo mencionaba Erika hace un momento el cuaderno se divide en ocho perdón en ocho temáticas entonces cada temática te va dando un análisis en algunas solamente tenemos una una sentencia pero en otras como por cuestiones de género están las las sentencias que acaba de comentar Erika en esta temática de edad máxima para recibir el servicio de guarderías hay una la de Amparo en Revisión 1226 diagonal 2008 que habla de la limitación al servicio de guarderías por razón de la edad aquí se solicita una una ampliación para la guardería para para una menor pero se le niega porque dicen no no es inconstitucional porque se se establece que es para la primera infancia y para y que se entiende que a partir de los cuatro años ya pueden ingresar a a a a a la escuela a un nivel de escolaridad pero aquí me surge una duda como bien lo lo mencionaban que esto esto nos abre al al análisis y la la ventaja para los padres trabajadores de las guarderías es este horario extendido que se tiene que es un horario mayor al de las escuelas y específicamente preescolar que preescolar entran a las nueve y salen a la una si bien nos va si no a las doce entonces cambia el horario de los menores pero el horario de los padres trabajadores sigue siendo el mismo siguen siendo padres que entran a las ocho de la mañana o siete de la mañana y salen hasta las tres de la tarde entonces aquí que se puede hacer para poder ayudar a que estos niños sigan teniendo esa atención adecuada atendiendo el interés de los menores porque qué es lo que pasa que a veces pues tenemos que ir por el menor llevarlo a nuestro centro de trabajo y tenerlo ahí un rato entretenido mientras nosotros culminamos con nuestra jornada laboral o le encargamos al abuelito a la abuelita que vaya por ellos en el mejor de los casos y que se los lleven y que los cuiden en ese tiempo pero para los que no tienen la facilidad de tener familiares cercanos donde ellos residen entonces a veces tienes que o contratar a alguien que cuide a los menores o desencargarse lo que a la vecina que a la amiga y aquí viene esta parte que creo que es lo que nos lleva a pensar en el mejor cuidado del menor porque si dentro de las familias existe este riesgo de violencia hacia los menores ahora cuando están al cuidado de personas externas también podemos caer en ese tipo de situaciones o incluso cuando lo tenemos que llevar a nuestros lugares de trabajo si tenemos la fortuna de trabajar en alguna oficina y poder acomodar al menor en una esquina pues eso no está tan mal a lo mejor pero para los que trabajan en un lugar abierto donde no hay ciertas limitaciones del espacio y que los menores pueden estar corriendo y corriendo riesgos entonces ahí es donde viene esta parte sé que no corresponde a lo mejor a estas decisiones porque así lo establece la ley pero sí creo que es un tema para reflexionar qué se puede proponer qué se puede hacer para que se dé este cambio y hay algo que que mencionaba que bueno que luego mencionó cuando existían estas escuelas de horario extendido que se dio hace unos sesenios esa es una parte de solución pero ojo si también vamos a lo que es la familia la solución no siempre va a estar en extender el horario de los niños que estén al cuidado por otras personas también hay que ver y aquí viene la relación con la parte laboral de cómo ajustar el horario de los de los padres para poder que tengan esa atención de los menores no hay nadie mejor que cuida a los menores que los propios padres pero entonces el problema no sería ver hacia crear guarderías para este para edades más avanzadas sino ver la forma de que los horarios de los padres se ajusten a las necesidades de los menores no los menores se tienen que ajustar a los horarios de los padres entonces creo que ahí es una es una un análisis que deberíamos de realizar de ojalá desde la Suprema Corte aunque lo ideal es que los legisladores los que tienen esta forma de poder crear estas normativas que ayuden para crear estas las mejores circunstancias se puede realizar incluso el gobierno pueda dar estas soluciones porque ya lo hemos visto incluso en una de las temáticas que que se ven aquí está la de lo de la reparación del daño por hechos ocurridos en guarderías también es otra de las temáticas que que se establecen en este cuaderno como nos el 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 instituto por no tener esa capacidad que se que se mencionaba de poder abrir guarderías o estancias propias del instituto se tiene que ceder a este a privados a que den ese servicio pero que es lo que pasa cuando se se cede esta este servicio a a los privados que muchas veces no se hace las capacitaciones adecuadas la supervisión adecuada para revisar que efectivamente ese 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 particular está desarrollando su trabajo y el cuidado de los menores de la mejor manera entonces aquí es muy importante porque que dice el instituto bueno pues yo yo no cedí pues ahí yo ya no tengo problemas es el privado no tienes responsabilidad y el estado también tiene responsabilidad porque se tienen que dar esas revisiones tocando otra vez el tema de ABC eso es un ese es un acto que se pudo haber prevenido si si hubieran ido desde desde la el instituto del del IMSS a hacer las supervisiones adecuadas a la guardería si hubieran ido los de protección civil a revisar y a darles los protocolos necesarios a los que pertenecían a esa a esa guardería se hubieran visto que varias de las puertas estaban obstruidas y que eso se hubiera prevenido en Acapulco aquí en Acapulco que es una zona sísmica no solamente podemos decir vamos a hacer simulacros por incendio no tenemos que hacer simulacros también por los sismos porque estamos en una zona sísmica entonces se tiene que capacitar a las a los que van a estar al cuidado de tantos menores para que en ese momento que son son segundos los cuales tienen que saber actuar sepan cómo reaccionar entonces lamentablemente tuvo que haber pasado es como como luego el dicho que ya ha ahogado el niño tapan el pozo así fue como pasó ya que pasó esta situación tan lamentable fue que ya se empieza a ver que se tiene que dar una supervisión vigilancia a estas instituciones perdón a estos lugares que están dando están prestando este servicio esta vigilancia que se tiene que realizar y que en la reparación del daño tiene que ser de forma integral porque el daño que se puede dar no solamente es hacia el menor sino también al entorno social y eso es analizar como se mencionaba desde un principio o como también lo mencionaba Erika analizar un asunto desde los derechos humanos aquí las víctimas o los que se pueden ver perjudicados es el entorno y no basta con decir te voy a dar una beca para que estudies en algún lugar o te voy a dar cierto recurso monetario para que lo lleves al médico o bueno el médico tenemos el seguro social pero para que lo lleves al psicólogo no nada más es a ellos es a los familiares y a todos los que estuvieron alrededor todos los involucrados incluso hasta para quien prestó el mal servicio porque también hay una afectación y también es parte de la sociedad tenemos que ver hacia todos los involucrados para realizar esta reparación integral del daño y poder así evitar aquí viene la prevención poder prevenir que se den estas situaciones en un futuro y bueno para para ya ir cerrando como mencionaba por eso la otra parte las otras el otro método de analizar sentencias creo que te ayuda a abundar más en estos temas y a lo mejor el análisis podría ser por temáticas creo que eso está muy interesante porque no solamente analizas una sino analizas varias sentencias que que van orientadas a una misma temática eso y te ayuda a relacionarlas y eso estaría muy y analizar la evolución que se da y bueno para concluir hay una una frase que que leí y que creo que va muy acorde a lo que estamos comentando y dice una vida social sana se encuentra solo cuando en el espejo de cada alma a toda la comunidad encuentra su reflejo y cuando en toda la comunidad la virtud de cada uno está viviendo es de Ruth Steiner y creo que esto es cuando nosotros para poder lograr esta esta convivencia sana en una comunidad es necesitar que todos estemos comprometidos no podemos hacerlo de forma individual si el trabajo inicia individual pero con una visión en sociedad no solamente es la suprema corte no solamente son los legisladores también somos nosotros nosotros sociedad nosotros académicos nosotros litigantes postulantes los que debemos de aportar y dar esas directrices para que en verdad logremos una mejor vida social muchas gracias bueno a mí muchísimas gracias nos queda poco tiempo para hacer varias cosas entonces digamos voy a voy a unir todas estas tareas que tenemos para dejarles digamos la última palabra a ustedes solo quisiera decir un par de cosas en relación con algo que dijiste está bueno y esto ya es digamos una posición digamos como más personal y basada en otros cuadernos del centro de derecho y familia y está bueno esto de revisar como las jornadas laborales para que las familias los cuidadores puedan prestar atención de niños menores el problema es que eso a veces hace que las mujeres no tengan dos jornadas sino hasta tres y hasta cuatro entonces habría que hacer una revisión más integral no solo de qué tan largas son las jornadas laborales sino cómo están distribuidas las labores del hogar porque parece entonces que las mujeres tendríamos una carga de nunca acabar trabajo en la casa trabajo en el hogar y más trabajo en el hogar y más trabajo de dormir entonces eso es una cosa a tomar en cuenta y la otra también yo no estoy tan segura de que en todos los casos los papás sean los que mejor saben cómo cuidar a los niños ni que sea lo mejor para esos de hecho creo que el principio de interés superior del menor a lo que va es hay que revisar ¿no? los papás claro hay una presunción en favor de la buena fe pero nos equivocamos y a veces es necesario intervenir porque esas equivocaciones pueden ser lamentables y ya te dejo responderme a esto que acabo de decir la mayoría de las preguntas son sobre género ¿no? sobre esta discriminación hacia los hombres en relación con los requisitos para acceder a guarderías y como ustedes ya dijeron no es solo discriminación a hombres sino también respecto de mujeres y hacen hay varias personas que dicen no es un problema solo de guarderías también en pensiones tienen toda la razón los invito a que revisen el cuaderno de pensión de obvidecia en el concubinato y pensión de obvidecia en el matrimonio donde hay un apartado explícito sobre eso ¿no? sobre lo que ha dicho la corte de discriminación genérica para el acceso a estas pensiones entonces las invito a que contesten digamos esta pregunta genérica que tiene como muchas variaciones pero genérica para alcanzar a contestar todo lo que se pueda y que nos den una conclusión de este cuaderno que hoy están presentando muchísimas gracias a las dos si quieren empezamos en el orden inverso entonces no a mí por favor claro sí aquí la parte que mencionas de que la carga es más hacia la mujer ¿por qué? porque nos tenemos que dividir soy también soy madre así que dividirte con los hijos el cuidado de los hijos el mantener el hogar limpio y el trabajo a veces es complicado pero aquí es donde tenemos que cambiar la percepción como sociedad si si estamos en familia si hay el padre hay que hacer darles esa integrar al padre al cuidado que ejercen esa paternidad es socialmente nos está es ir haciendo esos cambios tanto en las mujeres en el análisis como pensamos las mujeres porque a veces decimos no, no, no mejor yo lo hago porque tú lo haces muy lento o no lo haces bien y y vamos vamos descartando o como incluso para cambiar el foco siempre decimos no, que venga él porque es el hombre no, hay cosas que nosotros también nos tenemos que integrar y irlos integrando es una es un cambio de de paradigma es un cambio de visión social en donde para que funcione en realidad por eso decía que ajustar los horarios pero no solamente de las mujeres también del padre incluso irlo involucrando como decían también desde desde que se da los permisos de maternidad que son los 42 días o 45 días después de del alumbramiento también el padre debe de tener los mismos días ¿por qué? porque así se va realizando ese vínculo y no solo desde ahí les estamos dejando la plena responsabilidad a las mujeres y tienes toda la razón no siempre los padres son los más indicados adecuados incluso con esta situación de pandemia que estuvimos encerrados se pudo ver que existía mucha violencia familiar pero ahí tenemos que hacer una reconstrucción social si los padres no somos capaces de cuidar a nuestros hijos entonces el estado tiene que dar opciones de dónde se van a atender a esos menores entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que proponer? ¿cómo vamos a darle esa garantía? vamos a respetar y les vamos a dar esa garantía a los menores de que van a vivir sanamente que van a vivir de una forma alegre como tiene que ser todo menor de edad es un tema para reflexionar es un tema que creo que ahorita no tendría la respuesta porque es algo que he estado pensando y analizando de cómo podríamos ayudar de verdad a los a que seamos una sociedad en verdad en que nos que cooperemos que ayudemos y que seamos una sociedad sana que seamos una sociedad que que ayude a que estas nuevas generaciones disfruten de sus derechos que gocen de sus derechos pero como les decía es un trabajo no de unos cuantos es un trabajo donde nos tenemos que comprometer todos nosotros como padres y sé que tengo deficiencias pues tengo que que ver de qué manera si voy al psicólogo si si busco alguna forma de de ir cambiando porque sé que estoy afectando al menor es algo muy difícil porque ya nos metemos a temas de de familia ya de violencia familiar y que es algo que es muy complejo incluso quienes ven esta parte de violencia de familias dicen si ya hay tanta legislación en la cual se ve que la violencia hacia las mujeres cada vez está más penalizado o cada vez está más este ya hay más ya es más visible porque siguen existiendo en aumento la violencia hacia las mujeres entonces cuál es el problema algo algo ahí está fallando es como les decía la norma puede estar muy bien pero entre la norma que se llegue a la realidad social de cada persona ahí hay un punto en el cual tenemos que reflexionar qué es lo que nos está fallando y qué es lo que debemos de hacer cada uno desde su trinchera yo desde la parte a lo mejor académica con esta parte de ir ayudando a los nuevos maestros en derecho social para que se vayan integrando en estos temas Erika desde la parte de de la conciliación en las este en materia laboral qué vamos a estar haciendo la Suprema Corte con estos análisis que hacen el centro de estudios cómo hacer que la gente vaya conociendo más de estos temas porque primero es el conocimiento y por eso y ya para concluir la división está muy bien en los cuadernos de jurisprudencia pero sí en la página no lo vi de aquí que faltan esas traducciones que se mencionaba para que sea también entendible por otras personas y podría haber uno aparte este a pesar de que lo resume es si lo lee una persona que no ha estudiado un poco de derecho que le costaría un poquito que está muy entendible para nosotros como bien lo decía Erika pues yo yo ya sé que son esas esas letras pero otras personas no podría haber otro con un nivel más bajo incluso que hasta los niños me acuerdo que de la Suprema Corte hacían hasta las loterías o estos libros estos cuentos creo que eso ayuda mucho ayuda mucho para que la sociedad conozca sus derechos y cuando los conoce entonces ya puede reclamarlos porque el desconocimiento es lo que nos ha llevado hasta este punto muchas gracias Noami muchísimas gracias Erika por favor Hablando del punto de la discriminación creo que que sí hay discriminación pero tenemos que cambiar cambiar y armonizar nuestras leyes a cada etapa o evolución del hombre como decíamos anteriormente pues antes nada nos estaba el trabajador y la esposa se quedaba en casa y ahorita ya evolucionamos y son ambos los que están o a veces en ocasiones la mujer es la que está con el trabajo y el hombre es el que se queda en casa también ya hay esta parte y como sociedad como dicen yo creo que yo creo que yo creo que hay que sensibilizarnos para esta integración de todos los tipos de familia que podemos ser de todas estas variantes como sociedad ya no es encasillar a hombre trabajador mujer en casa hay que abrir a más oportunidades y a más espacios ahorita aquí nosotros estamos somos mujeres somos trabajadoras somos mamás entonces creo que esto se abre cada vez estos campos estas oportunidades entonces hay que mejorar en esto y también es el cómo vemos nosotros y cómo hacerle ver a los demás porque los estereotipos siguen existiendo como decía Noemi no solo en esta parte que decía del permiso de maternidad debemos de hacerlo valer la paternidad también que el hombre esté al pendiente también no solo la mujer en España sí ya está regulado esta parte de que ellos también están en casa y están en diferente tiempo lo interesante es que los ponen en diferente tiempo para que tengan el acceso la mamá en su momento de cuidar el bebé y el papá en otro momento entonces creo que también esta dinámica pudiera funcionar aquí de bueno pues ahora te quedas con el bebecito y tú lo cuidas y yo me voy a trabajar ¿no? entonces hay que hacer muchos cambios mucha evolución yo les digo a mí me gustaron los libros si se me hacen de una manera sencilla si se pueden hacer como dice Noemi si hay manera de hacerlos más sencillos más prácticos yo le vería este pequeño detalle del inicial el circulito donde vienen estas letras que si uno no sabe pues ahí veremos qué dicen conforme vayamos leyendo a lo mejor no lo explican pero ya ese es el único detallito que yo vi con respecto me gustó se me hizo dinámico y ahora sí como yo les decía váyanse al chismecito ahí está todo ahí hay que verlo y darnos la oportunidad de ver que son casos reales ahora sí casos de la vida real no es otra cosa y ahí ya me venté comerciales y cosas más pero bueno es lo importante de conocer y evolucionar como sociedad muchas gracias por la invitación pues muchísimas gracias a Noemi y a Erika por acompañarnos esta tarde por leer junto con nosotras este cuaderno de jurisprudencia sobre guarderías sobre guarderías como prestación de seguridad social en específico y compartir sus impresiones y darnos además como sus consejos y sus puntos de vista porque este es un trabajo en desarrollo esto es una cosa que se tiene que mover que esta es la idea también detrás de todo este trabajo también quisiera agradecerle a todas las personas que nos acompañaron desde las redes sociales de la Suprema Corte y desde las plataformas de la Casa de la Cultura Jurídica gracias por estar en una entrega más de esta presentación de cuadernos también muchísimas gracias a las personas que están haciendo la traducción al lenguaje de señas y por supuesto a quienes hacen esto posible o sea esto todo esto que ustedes ven no sería posible si en el trabajo inmenso de un montón de gente detrás de cámaras entonces a las personas en las Casas de la Cultura Jurídica especialmente Acapulco y Durango que fueron las que organizaron esto junto con el Centro de Estudios Constitucionales a los trabajadores y las trabajadoras del Centro de Estudios Constitucionales que también están en esto día a día a las personas de redes sociales de la Corte bueno ya saben que estamos eternamente agradecidos por todo su trabajo y los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales para que estén atentos a un montón de eventos súper interesantes y súper educativos que va a haber este año muchas gracias de nuevo y que tengan todos una muy buena noche todos y todas una muy buena noche hasta luego de la Corte de la Corte